hola mis amores como están bienvenidos nuevamente al canal en el vídeo de hoy tenemos un pequeño challenge otro challenge yo creo que en este canal yo digo de challenge en challenge en verdad pero el challenge de hoy es quien me conoce más best friend edition ok por aquí tenemos en el round número uno en la esquina de la izquierda a ángeles marín y en el segundo rango digo el primero también pero en la esquina de la derecha tenemos a dilani martínez pero eso es lo que tenemos para hoy voy a estar haciéndole una serie de questions a ellas y van a estar dándome lo que ellas piensan que es las respuestas correctas entonces yo voy a decir quién es que dio o quién está en lo correcto o sea cuál está diciendo la verdad sobre mí las preguntas son sobre mí la que se acerca más también vale no tiene que tener la respuesta exacta o también será podemos dar a la que más se acerque ok pero traten de decir a mí porque tampoco que van a decir algo que por lo que más se acerque por favor ok no vamos a esto y la primera pregunta de mb creo que se va a poner un poco fácil para que después no digan ok cuál es mi nombre digo cuál es mi segundo nombre de cuál es mi segundo nombre de cuál es mi nombre cuál es mi segundo nombre estefania y tú estefania tú digas no de tu respuesta estefania 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 cuando la segunda es tengo alguna cirugía no tiene que ser una cirugía estética alguna cirugía que me hagan operado que si yo me rompí un dedo una vez y me operan el dedo lo que sea no 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 de la garganta pero no sé si no se yo no es una cirugía pero yo estoy siendo no también la dos me hicieron algo de la garganta mucho manchado me hicieron un ensalmo hay que ser yo para que no me vean No, 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 mami, thank you Con estas alturas que ustedes tienen Al poder Ah, yo quiero Esta no es una pregunta Pero yo si quiero saber Ok ¿Cuáles son dos cualidades Positivas mía? Porque negativa es mucha Pero positiva Algo positivo sobre mí La creta Diablo, pero no hay nada Nada Mami, ¿qué yo tengo positiva? ¿Cuál es la verdad? Positiva, mami Sincera Bueno, sí No eres hipófita Si no me está bien, no me está bien Y ya está seguro Period Ok Go down Y tú No, no sé qué No, mira Yo Yo comía la pregunta Porque Tres cosas que me gustan de ti Tu personalidad Tu carácter fuerte Y tu Yo no tengo carácter fuerte Amiga No, amor Ustedes son pesageras Reggie, yo no puedo hablar Tú tienes carácter fuerte Y los risueños que tú eres también Tú te ríes mucho Y la ñapa, la ñapa Tú eres optimista De vez en cuando Sí, de vez en cuando Cuando yo necesito ese Sí, sí Para otra gente Yo siempre doy yo Bien Muy bien Cuando Ella es optimista No es que yo te voy a decir Lo que tú quieres escuchar Pero Si hay Hay que mirar el lado bueno A todo Claro Ok Ya yo pregunté Esta Ah Que yo prefiero Frío o calor Bueno Prefieres el frío Pero te gusta más calor Porque se puede hacer más cosas Ajá Yo estoy de pelo con ella Pero Tú estás entre medio Porque si te da frío Si es muy frío Es un problema Si es muy frío Entonces Tú eres de la tipa Que te arropa En el frío Pero saca un pie Porque no te da calor No, el pie no Porque me da miedo Siento como que me lo van a jalar Pendejas para lo que es Ah, no Es pendejas también, sí No, porque yo tengo esa sensación Como que me van a jalar un dedito Lo que sea Ay, mira La producción está muy atenta La producción está muy atenta Mira, tú estás muy atenta, nena Pero cámbiame este, por favor Que no me gusta Antes de tomar un grito Ahora sí estamos hablando Ya Esos son los buenos, de verdad Ay, la correcta Ay, sorry No dije nada Pues sí En verdad Eso es lo que pasa Que yo siento que me van a jalar un dedo Entonces eso me da como No me da, no me da paz mental Y yo para los niños necesito mi paz mental Más allá de que mi mente nunca duerme Entonces imagínate yo Con la mente a millón Pensando en pila de disparate Y también tener que pensar Me van a jalar un dedo No se puede Ok, pero está en lo correcto Así que apúntate Digo apúntate Bueno, yo Yo, yo no sé si yo Eso lo he dicho a ella A cada una Que mira, me gusta esto O esto, o esto Pero yo sí lo he dicho Muy abiertamente O sea ¿Cuál es mi animal favorizado? A mí no me gustan los animales Y lo voy a decir Pero entonces ¿Cuál es el animal? No, no me gustan No me gustan animales Pero ese animal en específico Tiene como Como una excepción Como que sí me gusta ese Entonces Es que no me gustan los animales Ay, yo me olvidé Yo no me idea ¿Puedo Adivinar? Sí ¿Adivinante? El oso Es que yo Es lo primero El león Pero ya Porque hay nada más Una sola respuesta ¿Para qué tú vas a decirte ese mundo? Como el elefante Porque ya O ya Con ese cero Porque tú tú sabes Que es el tigre Ya Yo siempre lo vivo poniendo en Instagram Cuando encuentro una foto Ah, pues yo no te sigo en Instagram Porque yo no Claro que sí No, no No, no Lo voy a buscar Ah, por el I6 Por el I6 Tal vez No, no El equipo favorito El equipo favorito de pelota De ella es El 6 Sí, es el punto ahí No, no, no Es una de las preguntas Ajá Prefiero Tacos o tenis 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 Obviamente No es que no me gusta el taco Pero es que Me gusta más lo tenis Ok Dice aquí ¿Le tengo miedo a algo? Sí Sí A todo A la oscuridad ¿Qué tú quieres decir? A la oscuridad A lo claro A las hormigas A la cucaracha A las bitches A todos A todos Ay, pero ustedes son demasiado desageradas También pueden hacer la vainita a veces Tienen que decir algo específico ¿Por qué? No, pero ¿Qué es lo que usted está pasando? Y De que a todos Yo les tengo miedo a todos A ti yo les tengo miedo A ti a poco Pero Ay, Dios mío Tengo un ratón por ahí Para que se vea No No Bueno, vamos a subir todo Gracias Dice aquí A todo Hasta ella Hasta el mismo shadow De ella Es verdad Es verdad Yo a veces me asusto Con mis shadows ¿Sabes? Y es que fue como que Es que fui yo Pero de Yo me asusto de nada Pero no es que me da miedo Todo como tú Sino que me asusto De nada Sí, pero lo que tú me vas a tener miedo A la oscuridad Qué raro ¿Cómo que raro? ¿Tú sabes todo Lo que te puede pasar En la oscuridad? No, y también Tú me contaste una vez Que tu prima Era más fácil Que tu prima Te apagaba la luz Y te dejaba en sol ¿No era así? O yo Eso era mami Que me traumó Que me ponía De rodillas De castigo De castigo Mi papá Oh wow Mi papá Y la mamá sentada Ahí viéndome Mira Ay, bueno Hello Entonces eso me traumó Otra pregunta es Prefiero perfumes o cremas Perfumes Crema Perfumes Tú no porque ya tienes Una vaina llena de perfumería Por eso se me vive Como un cremería Yo siempre tengo crema Puta, de verdad Pero prefiero los perfumes Porque yo no puedo salir a la calle Sin Y eso Me gusta Huele O lo menos Huele No Huele No Digo aquí Prefiero Alcohol O Jugos Alcohol Pero dime esa pregunta ¿Por qué te lo vas a tocar La vainjera Y la Alcohol Ay, discúlpenme Es que me da mucho calor Y a veces tengo que Restrascarme Una fría o algo así Para Para el calor Prefiero No, espérense ¿Cuál es mi comida favorita? La comida en específico No se la voy a casar Yo sé que no la van a vivir Pero un ejemplo ¿De qué país es mi comida favorita? ¿Qué país? La mexicana La que acabo de comer ahora Tu favorita Pero yo diría Wow Yo amo la comida La mexicana Es que tú eres así con todas las tipos de comida Entonces Yo creo que la mexicana A ti te gusta mucho la mexicana Obviamente Pero Ay, que tú eres Tú eres Ok, yo voy a decir la mexicana Pero no No estoy 100% Pues sí, pues sí Póngase Póngase ¿Tú comidas vas a comer de la mexicana? En verdad Sí Si tú prefieres comer comida mexicana Que comida Regular de hoy El problema es que Uno siempre vive comiendo comida De nuestro país Por ejemplo Ok Si tú me dices ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, monta ahí Mami dice ¿Qué vamos a comer hoy? Yo le digo No, no, es cierto Pues si soy yo Ya tenemos un solo lugar Like Vamos a comer mexicano Ok Mejor no me pregunte Digo Vamos a comer allí Que yo voy a decir que sí también Si tú me preguntas Ok Esto Por el momento ¡Órale, güey! Yo te quiero Y ella tiene nueve Ah, por el momento Va ganando ángel No, mentira Sí Sí, sí Sí, ángel va ganando Ok Esto Esto Ojo, sí Esto es una pregunta Yo soy difícil de amar De amar, no De que wow Mi novio O mi novio Pero No Como todo No Como sea No Por es difícil de odiar No Bueno Yo no la puedo odiar Jamás En la vida No, yo no soportaba Antes Bueno, a mí no me importa No que no te soportaba No Usted no me conocía Pero no, no te dijiste de mí Y dice que yo no te lo conocía No eres un cup of tea Ok Ella no pensaba No, porque es que tú Tú eras muy 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 bien como llegas Sí, ángel Yo sé demasiado Too much Sí, entonces yo decía Y está loca Pero que ella no la conocía Señor Y al final Ella no le ha tratado Ninguno Exacto Se me llevaba más De afuera Entonces yo tampoco la conocía Ella Pues yo no te caigo Y yo era como yo Porque era una carúa Que quiero te saludar O no te lo hago Y que si yo era igual Y que si era como Bueno, pues claro Y si tú no me saludas Yo te voy a saludar Exacto Eso éramos Similares Ah, ok Tú te veía un espejo Díganme algo Que no le gusta De mí Qué bien Ok, ya voy a ir Que tú Que tú Ajá Tú no te duermes Tú a ti no te desueve Tú te duermes muy tarde Tú no eres Es que no es mi culpa El bufla hablando de orejas Pero para decir Ah, sí, ¿verdad? Descarada Pero yo te digo Que me tiro a las 5 y pico Y yo muy bien Claro, sí A las 5 y 42 creo yo Que era que estaba Y yo Pero que yo le respondo Yo le respondí de una vez Como que era de mí Como que... Ah, sí ¿Algo que me gusta de ti? Eh... Deshágate Yo sé que no te gustó Pero yo no sé cómo te dices ¿Sabes? Ok Hay algo que... Hay que estar arriba de ti Lenta Para la cosa No Cosa para ti Para tu bienestar Hay que estar arriba de ti Mami, ¿cómo se diría eso? Que yo soy como... Indecisa No, indecisa Un poco... Eres dejada Sí, eres dejada Pero no es vaga No, yo procrastino A lot Yo no sé cómo se dice En español Procrastination Sí Tú vives siempre De programar De programado Para cualquier decisión No, pero son muy joven Marita Ajá Como que yo pasé algo Como que me espero Y me espero No, digo Ok, tengo que ir a hacer esto Voy Lo hago de la vez No, yo Es como que Oh, sí Tengo que hacer eso Y me quedo Y me quedo Y ya lo último Es que vengo así Ya cuando no hay tiempo Ok, voy a hacer Yo soy así También ¿Quién te pregunta? ¿Cuál es mi Size? De zapato 9 8 9 Yo voy a tener que poner Que solo de lado Porque yo no sé Ni yo sé que sale No, pero No me voy a poner una pregunta Que ni ella sabe En tenis Tiene 8 o 7 y pico Y en zapato Así como Tiene 9 9 Pero este problema Tengo acá 10 No, yo lo que estaba buscando Eran 7 Esas son 10 Porque los 8 Le quedaron grandes Es dependiendo Porque más Este problema Yo soy de todos Size Pero ¿Cuál es ese size? 7 y qué? 7 y medio A ver si un número 7 Ponga este el mundo Sí, es verdad Porque es verdad Yo hice Yo te imagino Si fuera O sea, lo único que sale Normal No 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 Bueno, según Sí Te tengo un ejemplo No Yo no te voy a meter sucia Horrible Ah, me decía Tiene sucia D-Line Un poquito más limpia Ya la tiene Lo que pasa es que yo no me alarmo Pero yo la tengo que beber toda Pero no me alarmo Entonces yo no se me notan Lo que pasa es que D-Line Es que yo me pillo Es que ella no tiene emociones Sí, D-Line Como Como Tú te vas a estar muy bien D-Line Como D-Line Sin soul Wow Esta pregunta Es muy Ecosa Bueno, esta no La voy a dejar de un Porque Se va a por el país ¿Qué prefiero yo? ¿Pantalones o Pagas? Pantalones Obviamente Pantalones Eso es Obvio, ¿no? Porque hay preferencia Hay gente que le gusta Marapala Pero Ponme el punto Ponme el punto Ponme el punto Pero no a mí Tú sabes Lamentablemente Y ya hemos llegado A la última Pregunta Aquí ¿Qué se va a decir? Si vamos a hacer arroz blanco Con Sí, dale ¿Cómo se llama eso? Los tambores Hola Yo soy una chef Pero Una chef O sea Limitada Sí, limitada A su tiempo Entonces es algo Que Ah, no Delaney Ese es Ah, ¿y eso sería un me gusta? Eres muy lenta Para todo Eso es otra cosa Dejamos No, no De por eso Lenta que Dios Tú estás tarde Ya Tú estás tarde Para eso Yo no sé Cómo Ángel cocina Porque yo nunca He visto Ángel cocina Pero Delaney Delaney Vamos a hacer tal cosa Para algunas cosas Bueno, mami Tira Es que eso no sigue Es que eso es No, verá Delaney es Va a cocinar Fua, fu, 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 fu Ya cocinó todo Yo es Por eso es que empiezo con mi tiempo Porque yo no puedo estar Haciendo todo No, no No, no Te dan otra cebolla Eso es Eso es A mi tiempo Mi calma Ay, no Que no se vaya a dañar el producto No Exacto No, Delaney es Después Tú vayas, Delaney Delaney Podemos estar haciendo Por ejemplo Que vayamos un pico de gallo Delaney Está haciendo la carne Y yo picando lo otro Que siempre DELaney Desde que ella pone Esa carne Que la lava y la vaina Y yo empiezo a comer 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 Oh my god Y yo, pero Delaney Dejame hacerlo Y yo, es que Pero alto, rápido Y empiezo a comer Pero se lleva Todos los dedos Es por eso Mira, mira Estoy muy emoleado Por eso le llevo Con mi calma Y me cuidado Cuidado Y no te esperando Si empezamos a hacer Acontece con tiempo Con tiempo Con tiempo Conchole, Dios mío Toño emoleado Apúnteme esa palabra Toño emoleado Es que Saben que mi vocabulario Es un poco rato ¿Ok? Pero Es un ghetto ¿Cuál es la pregunta? A little bit Ya es de la última pregunta Es un poco No sé Porque yo a veces Como que estoy Yo no sé Ah, la pregunta Ah, sí, vela ¿Qué prefiero yo? ¿Gastar o ahorrar? Ah, no, no, no Piénsalo bien Gastar Todo lo tuyo es gastar Y gastar Y gastar Y gastar Y gastar Y gastar Es verdad Que no eres poder Y que es que No tiene nada Nunca termina ahorrando Hasta el último día Que ya tú Te estás volviendo loca Tú Espera A lo último Para todo Pero es que También Tú eres de la que Tú eres de la que Gastas en cosas Que no tienes que estar gastando ¿Cómo te Quisiera explicar? Eso te pregunto No tanto así Pero a veces Cuando yo hago dinero De mal Como que me molé Déjame gastar un chimpas Para que se me molé Es que cuando necesitas dinero Tú siempre dices Uy, pero no Te necesito esto O si Yo siempre necesito algo Es verdad Yo siempre necesito algo Pero no, mamá Mira, los perfumes No, no Con los perfumes Ya tú tienes El perfume no Es que tú no te puedes poner En la misma fragancia No, pero tú tienes Más de 30 perfumes No Colonia Perfume no tanto No, tampoco ¿Cuánto tienes? Como 5 Como 50 No Pero tienes tú Más de 50 Para de media Nada más Pero la media Porque No, tú tienes Mucho perfume Pero no digas 50 Pero es un decir, more Ah, ok Pero que la media Es otra cosa Es como que Me hacen falta Ay, no Yo soy hija de mi madre Oh, wow Ay, me pica aquí Yo no sé por qué Oh, my God Cada vez que tú Pocinas eso Yo me tengo que acordar Dale, dale Dale, dale Cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo Para que mami sepa Para que mami sepa Para que desde hoy Desde este día Todavía me recuerden Esa historia Dale, Tiara Porque mami Tiene que saber Lo que yo he sufrido En esta vida Oh, Maribel Discúlpeme Pero no hay culpa O ella Lo que pasa Cuando lo tuve cuenta Yo me arregló Es que la situación Se dio muy un poco No sé qué Esto era un Unos, mi ver Porque ya se convirtió En un story time Ok Cuando estaban en la escuela Eso era en el 9 ¿Verdad? O en el 10 Yo creo que fue Cuando estaban en el 2 Algo así En 2 o en 1 Sabes que siempre Hacen el twin day Aquí En el 2 Tú te llegas Te metiste El día de las 1 Nosotros Ajá Nosotros también Creo yo Pero en ese tiempo Erano 3 También Como ahora No, Evelyn Evelyn We love you Evelyn 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 We love you No Pero vamos Tecina Ah Por Que Amor es Con eso Dicho Llegamos Al final Del video Espero Que le haya Gustado Este ¿Quién me conoce Más? Shaolin Plus Un story time De nosotros Ya Un TVT Ok Y la ganadora De este challenge Fue ¿Quién fue? Angela Oh my god Ato me arro Guandule Separado No di que moro Guandule Amores Recuerden De seguirnos En nuestras redes sociales Que estarán apareciendo Allá abajito En la cajita De descripción Como siempre Para que las sigan O no sigan A todas Y ver Todos los videos Que he subido A mi canal Darle like Comentar Compartir este video Con toda la gente Que usted quiera En sus redes sociales Para que me puedan apoyar Porque el apoyo es gratis Señores Claro Muy gratis Pero bueno Eso dicho Mis amores Vamos a despedir A mis amores Aquí Muchísimas gracias Por este día Maravilloso En verdad Pasar una tarde Demasiado bacana Para mi Nos vemos Bye